Una mujer converge entre sus trazos la silueta, armónico ritual del universo, la sinfonía del pájaro, crepitar de cuerpo en las raíces, enigmático matiz del desafío a la eternidad del mito. Una mujer reposa entre sus trazos y disuelve tibiamente la figura cuando alcanza, inexorable, el cálido contraste donde cruza su mágico trayecto a lo infinito. Con versos de Marina Lourdes Jacobo les saluda Claroscuro, la revista cultural de Tunas Visión. Hoy, Claroscuro es un canto a la mujer. La Plaza Mayor General Vicente García de las Tunas, en su sala de historia, fue el escenario idóneo para otorgar el sello Aniversario 60 a personalidades con una larga y destacada trayectoria de la UNIAC. Desde 1987 que se constituyó la UNIAC en esta provincia, hemos compartido esta labor cultural con escritores y artistas cubanos y pienso que para mí este reconocimiento es muy importante. En la vida a uno le suceden cosas hermosas y hoy yo lo estoy muy satisfecho. Asimismo, fundadores del grupo de intelectuales tuneros, fue agasajado con la distinción quienes por 60 años acompañan la revolución cubana contada y cantada por la UNIAC. Fundé la Escuela de Arte, la Brigada de Hermanos Saí, la Raúl Gómez García y la UNIAC. Por tener esa posibilidad que nos dio el espacio de la revolución, fue que pudimos hacer una obra, ponerla en función de nuestro pueblo, formarnos muchas generaciones de estudiantes. El resultado de tantos años de esfuerzo, de sacrificio, de formación a las nuevas generaciones que sabíamos que vendrían luego a terminar el trabajo que nosotros comenzamos desde la creación de escuelas y diferentes organizaciones que tuvimos que enfrentar, que formar, que trabajar con ellas para que el desarrollo de la juventud, de la cultura de la ciudad y por ende del país. La jornada contó con el acompañamiento de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, artistas, directivos de instituciones culturales y familiares de los condecorados. Fiel a sus principios fundacionales, la unión de escritores y artistas en las Tunas continúa ocupando un lugar de vanguardia en la cultura revolucionaria. Te ofrezco un simple cuerpo, despojado de toda innecesaria vestidura. Te ofrezco lo que tengo, la esperanza. También lo que no tengo, la hermosura, para ganar tu amor y tu confianza. Y si esto que te ofrezco no me alcanza para romper tu mundo de cordura, te seguiré ofreciendo la esperanza. Diez años de vida artística celebra la trovadora Iraida Williams y en cada calendario siempre nos ha hecho un hermoso regalo el 8 de marzo. Su concierto, al que asistiremos en esta ocasión, también puntuales. En el Centro Cultural Teatro Tuyo, el próximo martes, pero ella ha querido invitarnos personalmente. La música creo que, de una manera u otra, siempre estuvo en mi vida. Quizás es que no me había dado cuenta. Y ya después que nos encontramos ambas, creo que va a ser para siempre parte de Iraida. La Trova llegó un momento justo y oportuno, en que ya yo había quizás un poco experimentado otro tipo de género. Y qué bueno que haya llegado La Trova a mi vida. La canción hizo que Iraida cambiara un poco la forma de ver las cosas desde el punto de vista musical. Es otro de los géneros que para mí son eternos. Son esos géneros que tienen la posibilidad de cambiarte incluso a lo personal. Yo le digo que es una filosofía de vida. Y creo que Iraida ahora mismo es eso. Es Trova, es canción, es música. Yo me siento hija de la vieja Trova, de la Trova tradicional. Comencé así, en un secteto, y creo que todavía mis canciones tienen que ver con eso. Creo que no me voy a apartar nunca. Es algo que se incorpora y que entra raíces a ti, que es muy difícil de desprender. Y es esa la mayor influencia para mí. Claro, las nuevas tendencias también influyen, el rodeo de jóvenes trovadores, que creo que también eso también me hace un poco hacer una fusión bastante interesante. Pero la vieja Trova está. La Trova es difícil. La onda de cantar y acompañarse es un poco complicado. Y hay que tener un conocimiento de la literatura, de la armonía, de esas nuevas tendencias, cómo hacer esa fórmula y que dé resultados. Y es muy difícil. Y para una mujer, creo que las mujeres tenemos siempre ese karma de ser mujeres de casa, de tener los hijos, de tener un matrimonio, de atender la casa. Y creo que la Trova exige mucho más de 24 horas, incluso del día. Y es muy mal mirado a veces que la mujer se dedique más tiempo a la música que a la casa. Pero bueno, creo que al final hemos demostrado que se puede. Y la Trova que está haciendo la mujer, no solamente cubana, sino en el mundo, es buena. Se podría decir que me he permitido incluso hacer otras cosas. Creo que tampoco podemos ser tan absolutos. El mundo sigue, el tiempo corre y la música evoluciona. Y creo que ser una Trova no quiere decir que no pueda en algún momento hacer un pop, hacer un rap. Y la Trova como es una fusión de tantos géneros nos permite eso. Claro, seré fiel totalmente a lo que creo que me queda bien. Quizás también hay que ver con eso, con no saber, tener muy claro qué es lo que mejor te queda. Pero creo que experimentar también es bueno. Creo que el producto al final queda mejor teniendo otros nuevos ingredientes. Hace 10 años que comencé a hacer un espacio los días 8 de marzo que al principio fue algo inconsciente, fue escoger una fecha pero después me di cuenta de la necesidad de que una trovadora, una mujer hiciera eso ese día fundamentalmente. Y luego de incorporarme a esa campaña que me dio la posibilidad de ver entonces el fenómeno de la violencia, el empoderamiento de la mujer me hizo que eso tanta importancia tiene para la mujer que canta como la mujer que recibe ese producto que el día 8 de marzo no solamente yo, varias mujeres no solamente en Cuba disculpa la redundancia se unan para hacer música el día 8 de marzo. Creo que eso nos da un poquito más de valor, nos da un poquito más de atención que necesitamos para todas esas miradas volcan hacia nosotros y que vean el producto musical que estamos haciendo. Ya se ha vuelto habitual, creo que no pienso cambiar las fechas por ahora, me siento muy bien teniendo esa meta que cumplir, para mí es un sueño que todos los años tengo que plantearme que el día 8 de marzo que voy a hacer para ese público que está esperando y a favor de esa lucha tan importante que la mujer logre tener el lugar que le corresponde. Este año es un sueño que siempre he tenido, yo siempre he sido, yo he idolatrado una figura que ha sido siempre esta gran artista y cantante Xiomara Laugar que cumple ya más de 40 años de vida artística, creo que es un ejemplo de sistematicidad, de constancia y de alguien que eligió la canción trovadoresca como parte de su vida y creo que se lo merece y bueno, también aprovechando que se cumplen 50 años del movimiento de la nueva trova, creo que son dos hechos importantes y bueno, 10 años de mi vida artística, 10 años de concierto ya, son hechos que confluyen en un espacio de tiempo habitual los días 8 de marzo pero que creo que me hacen que este año tenga una motivación mayor, vamos a estar cantando canciones de Alberto Tosca, creo que Xiomara Lodal y la figura de Alberto Tosca no se pueden desligar, son canciones que siempre quise cantar que algunas ya las he hecho, otras no, que por primera vez voy a hacer en este concierto y que creo que se lo merecen esas dos figuras grandes de la canción cubana. Claroscuro felicita a Marina Lourdes Jacobo Chachi, presidenta de nuestro Comité Provincial de la UNIAC quien acaba de defender de manera exitosa su tesis doctoral. Gracias por el ejemplo. Donde un templo anuncia vuelo a otras humedades, a otra orilla del naufragio, cargo un hombre a mis espaldas. Desde el vértigo me adueño de los salmos. Peco y creo en las plegarias, en mi ardor y humedad de cisne. Hoy la diosa desafiante es la selva del hombre que a mis espaldas cargo. Levántate sobre las canas, toma del incienso la inocencia y el desafuero en que me apago. Hoy la diosa será un grito hombre que a mis espaldas cargo. Elia central al nacer Elia que nacer nos vio y sobre el tiempo cambió su nombre desde el ayer. Colombia luz proceder donde afincamos el paso y le regala un abrazo a todo aquel que la habita y le dice ven levita yo soy tu casa el parnazo 106 años de historia ya marcan nuestro poblado un terruño azucarado para endulzar la memoria nunca será transitoria la adopción del sentimiento lo guardamos sin lamento porque si dices país nuestro poblado es raíz que nos promueve es sustento tuvo en su nombre primario el rostro de una mujer y luego fue a acontecer de bateo originario en su nuevo aniversario Colombia se empina crece sobre sus nombres florece la silueta del central cual genuino manantial de azúcar que nos ofrece estos son versos de Luis Mariano Estrada décimas escritas a Colombia su suelo amado a Lewis escritor y amigo le fue dedicada la edición 47 de la jornada de la cultura al sur de las tunas estuvieron también celebrando el aniversario 106 de la fundación del poblado y los 40 del taller literario de este municipio también al mártir de la localidad felicidades mi espalda ya pide el calor de tus manos tendrá que esperar a que salga el sol aún vibra en la noche un sueño de antaño la luna me es fiel me lleva su luz a tu piel me brota el silencio sutil de tus labios pinto tu cuerpo con todo mi olor y creo que es momento siento que te extraño me asaltan las horas de mi guerra con Dios con Dios con Dios qué misterio este anhelo por ti ya que el otoño se fueron las dudas convencida de haber encontrado razón desnuda en silencio descubro tu rastro y tus pies descalzos me exigen pasión 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 mi alma aguarda por ti se me desnuda el alma nadaré en tu pelo cual pez campeador cruzaré fronteras por tu honor oh yeah se me desnuda el alma le pediré las cuentas a la luna y el sol por ser testigos mudos de este amor oh yeah se me desnuda el alma se me desnuda se me desnuda el alma con la alegría con la alegría de la mujer que espera la llegada de un nuevo hijo así camina la ciudad de la escritora Zaymica Torres el mundo de Pablo muy pronto llegará a las librerías Pablo comenzó a ir a la escuela y le parecía lo mejor del mundo pero después de una semana se aburrió así que decidió no ir nunca más papá y yo le dijimos que a la escuela se va a aprender porque si no a uno le salen orejas de burro todos los días daba pataletas para no asistir pero papá lo subía a la bicicleta y lo llevaba de todos modos una mañana como las otras mi hermano fue llorando casi todo el camino ya estaba un poco más calmado cuando un señor que los vio pasar le gritó a papá señalando la rueda trasera de la bicicleta oiga lleva puesto el burro Pablo de inmediato echó a llorar nuevamente oye oye ya me estoy convirtiendo en burro desde ese día en casa se terminaron las pataletas matutinas y Pablo se toca las orejas antes de montar en la bicicleta para asegurarse que siguen siendo orejas de niño primero que todo muy agradecida por haber nacido mujer las mujeres somos criaturas mágicas y creo que como creadoras tenemos mucho que aportar por las experiencias que vivimos es mi caso con el mundo de Pablo mi libro que está a puntito de salir ha sido como digo yo un segundo parto porque viene siendo un hijo más es la historia de mi pequeño hijo narrada en la voz de mi hijo mayor o sea que ahí está mi familia ahí está la esencia de mi creación que siempre es mi familia y mis propias experiencias el mundo de Pablo una gran satisfacción que bueno ya pronto el público podrá disfrutar está ahora mismo en proceso de impresión se imprimió hace muy poco tuve la experiencia de participar en este proceso de impresión que fue magnífica porque bueno nunca había estado en la impresión de un libro y que sea el mío pues por favor no puedo describirlo no hay palabras para describirlo pero sí creo que la mujer como creadora tiene esa esa facilidad esa sensibilidad para poder comunicar y en mi caso desde la literatura me siento muy muy feliz de poder aportar desde mi experiencia al resto del mundo y acercar un poco la mujer de hecho ahora mismo estoy trabajando en un libro que se titula mujeres es sin maquillaje que va sobre historias de vida de mujeres he ido recogiendo testimonios de mujeres que han sido víctimas de maltrato que han pasado por situaciones familiares fuertes y ahí está esa historia de vida de esas mujeres que estoy segura que las mujeres de Cuba y los hombres también van a disfrutar y van a comprender un poquito mejor lo que significa ser mujer y lo que significa una sociedad más inclusiva mi interés es llegar también a los padres de los niños con necesidades especiales porque creo que el mundo de Pablo no es solamente un libro para entretener creo que ahí hay soluciones que los padres pueden adoptar para tratar con sus niños con necesidades especiales y bueno ahí está mi aporte a la educación especial y el reconocimiento también a las maestras y maestros de la enseñanza especial y bueno Sepia por supuesto es mi primer libro que es un libro que no puedo abandonar nunca porque fue mi primer libro publicado es un libro muy mío muy personal muy de historia de vida y ahí también hay una mujer debajo de todo ese aparente dolor debajo de todas esas frases tan viscerales pues también hay una mujer que cuenta su historia y creo que puede llegar a otras mujeres y a todo el mundo porque no el lente del fotógrafo Gabriel Dávalo y su proyecto Matria está en las Tunas el proyecto Garabato está junto a la ciudad perpetuado en las imágenes gracias Traes entre las manos vivas la esperanza y un motivo Para que tu ser resulte para todos un camino Vida, la guerra tendrá un sentido De renacimiento y sueños, sueños que harán que logre un buen destino Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos Toda una razón armada desde el alma hasta tu vientre Vida, porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo gris Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón que defiende Y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor Vida, vendrás quemando el eco que quiere entender lo viejo Que no tuvo nunca amarros ni palabras por tu triunfo Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos Que le nacen a la tierra y se van a la montaña Vida, la montaña está en la sangre y tantas calles La montaña está pariendo el porvenir de este planeta Vida, este planeta negro y negro y blanco Vida, poderoso y pobre, todos al final Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón que defiende Y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor Fundada en el año 2018, la colmenita del municipio Jobabo celebra con varias presentaciones la dicha del arte Música Quédate con mis senos para alimentar los días en que el mundo te cae sobre los pies Te dejo mi ombligo lleno de esencias para que elives la vida a cambio del sol Te dejaré mi vagina por donde nació alguna vez el secreto de mirarnos sin decir nada Te heredo mis muslos, piernas, pies, motivos de balanceo sobre tus caderas en busca del néctar Quiero que te quedes con mi tierra vaginal para que la abones cada día Has de quedarte con el alma, pues el cuerpo sin espíritu no vuela Deseo que te quedes con toda yo Y para cuando me haya ido, debes tener mi último orgasmo sobre tu lengua Para que nadie nunca te quite mi sabor Soy la trovadora Iraida Williams, estoy cumpliendo 10 años de vida artística Y este día 8 de marzo estoy celebrando un concierto en el Centro Cultural Teatro Tuyo Todo esto va a estar en salud a los 50 años de la nueva trova Y una figura maravillosa de la canción trovadoresca que es Xiomara Laugar Por supuesto nos puede faltar también un gran compositor como es Alberto Tosca Y vamos a estar cantando canciones de esa época Que nos va a traer unas cuantas nostalgias de una época maravillosa de la trova cubana Los espero Centro Cultural Teatro Tuyo, día 8 de marzo, 9 de la noche En la proximidad de la quietud está mi casa inexplicable en el diluvio Cuando a Venecia llamas retorna al desafío Inquieta te sostengo en la consumación del sol y los naranjos Que han crecido por mis piernas con raíces en el vientre Húmeda en el bosque te presiento nazareno Y la cruz anuncia mi cansancio y estos lirios Versos de Marina Lourdes Jacobo con los que se despide Claro Oscuro Pero recuerde, regrese el viernes porque aquí la cultura nace de la propia vida Siento mares y no tengo canción para salvarte Me voy Amén Bes preoccuparlante A Amén La Amén